poderoso es el señor dios eterno grande en sabiduría y en poder él es nuestro señor dios todopoderoso y a él debemos adorar a él debemos rendirnos él debe ser el objeto de nuestra alabanza él debe ser todo para nuestras vidas para nuestras casas para nuestros hijos el señor que cada día tú puedas ver cómo la manifestación de dios en tu casa y en tu vida va tornándose mayor que puedas caminar en esa confianza y en esa firmeza en este tiempo nuevo que comienza porque dios demanda una firmeza a su pueblo que aunque pasemos diferentes pruebas que aunque pasemos muchas situaciones difíciles permanezcamos firmes firmes adorándole firmes creyéndole sabiendo que él tiene cuidado de nosotros que es la sustentación viene de él que nada sucederá sin que dios lo permita tú y yo debemos de creerle al señor tú y yo debemos permanecer en esa confianza creyendo al señor creyendo que su bondad está sobre nuestros corazones allí sustentándonos diariamente trayendo de su visitación a nuestra vida sobre nuestros hijos sobre nuestras familias por eso yo te pido en este momento que abras tu corazón al señor que en este momento escuches con atención la palabra que el señor quiere ministrarte en este momento delante de la presencia de dios clamar y abrir el corazón delante del señor y decirle dios gracias gracias por tu visitación gracias por tu amor gracias por como tú nos cuidas por como tú alientas nuestro ser señor queremos ser vasos útiles en tus manos señor queremos llegar señor a la estatura del varón perfecto que es el señor jesucristo y permanecer allí señor dando fruto en todo tiempo la palabra de vida para este día para que la grávese tu corazón está en el libro de santiago el capítulo 1 el verso 8 dice la palabra del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos repito el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos si miramos la palabra doble ánimo nos vamos a encontrar que es un hombre o una mujer que tiene doble mente doble vida doble parecer doble actitud doble voluntad que no permanece estable el doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter una falta de firmeza en la fe ese es el doble ánimo una persona que vive en el doble ánimo es una persona que no es confiable no es confiable para nada porque un día va a amanecer diferente al otro día no va a tener una estabilidad por eso si nosotros miramos allí en el versículo 6 dice la palabra del señor pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna del señor ese es el contexto la palabra del señor nos dice que aquel que duda es semejante a las olas del mar que no tienen estabilidad ni siquiera en su medida ni en su tiempo siempre van a ser diferentes una a la otra las olas del mar no tienen una estabilidad son distintas así es el corazón de todo aquel que tiene doble ánimo el doble ánimo es una falta de firmeza una falta de estabilidad de nuestros corazones de carácter el carácter no ha sido renovado por medio de la transformación en el espíritu santo la persona tan solo permanece en su estado carnal cuando se permanece en el estado carnal entonces se empieza a dudar se empieza a caminar allí con inconstancia por momentos se está estable por momentos se cree por momentos se toma mala decisión si voy a hacer esto voy a hacer aquello muchos planes muchos sueños pero no sale con nada una persona inconstante lo es así en todos sus caminos en el matrimonio en el trabajo en las decisiones en el color de su cabello en muchas cosas que la hacen ser inconstantes no tiene estabilidad no puede ser una persona estable no puede permanecer en un mismo sitio siempre tiene que estar mirando haciendo que voy a hacer que voy a tratar de cambiar esto cambiar aquello no permanece agradecida con lo que dios le está dando sea que por el momento no sea algo grato para su vida pero no puede ver en medio de aquella humildad o de aquello que en el momento está pasando no puede ver lo grande de dios no puede ser agradecida no puede ser agradecido porque es arrastrada por sus sentires de su corazón o por lo que desea no tiene contentamiento la persona que tiene allí esa esa imperfección de doble ánimo eso debemos pedir sabiduría al señor pedir con fe sin dudar esa es la base de nuestra confianza la fe en ello ejercitamos la fe la confianza sabiendo que dios verdaderamente está allí para suministrarnos lo suyo en él es que debemos depositar toda nuestra confianza para hallar verdadera estabilidad de nuestros coraciones para hallar verdadera firmeza para que se vaya toda inconstancia de nuestra vida para que se aleje de nosotros la carnalidad porque la principal característica de una vida de doble ánimo no es la inconstancia una persona inconstante lo es en todo en todo lo que hace en todas las esferas de su vida en el trabajo en la congregación en la familia en las finanzas en todo trata por momentos de hallar estabilidad pero lo real es que permanece en inconstancia y en ingratitud en su corazón no puede ser agradecido por eso quien haga así quien permanezca así y no purifique su corazón delante de dios y le diga señor reconozco mi constancia reconozco mi fluctuación mi ir y venir mi auxilar desde los dos polos en un momento estoy bien en otro momento estoy mal entonces no recibirá cosa alguna de parte del señor o sea no será confiable para dios una persona es confiable para dios siempre y cuando sea una persona que permanezca firme que aunque truene llueva o relampague permanezca firme permanezca estable para que sea confiable delante del señor para que sea confiable para que permanezca allí el señor pueda hallar en ella esa confiabilidad que no sea mutable que no que no divague entre los pensamientos o porque hoy hoy está lloviendo o hay circunstancias en el mundo que están pasando entonces la persona en su interior también se pone igual triste angustiada temerosa no puede la iglesia de cristo andar con temor con miedo sabiendo que afuera están los juicios de dios pero que el sol brilla para su iglesia el sol de justicia que es el señor jesucristo aquellos que son inconstantes no pueden ver más allá no pueden ver más allá de lo que viven en su alrededor están pensando siempre en el futuro creyendo en el futuro que qué será que pasará no le pueden servir a dios ni le pueden obedecer no permanecen en esa firmeza entonces podemos compararlo fácilmente allí con esa actitud de oscilación de un péndulo que va y viene y que no se detiene en un punto fijo para hallar allí un crecimiento para hallar allí una anchura en su vida el hombre de doble ánimo es una persona que siempre va a permanecer en estados diferentes en estados de caprichos donde tratará de satisfacer su propio corazón para hallar allí esa esa paz que busca esa paz fingida porque no es real por momentos pasará de estado a otro estado por eso los componentes del doble ánimo no es el desánimo se vive por emociones son personas influenciables fluctuantes inconstantes indecisos hoy dicen si mañana su estado de ánimo puede ser diferente y te dicen no deja todo para última hora no tienen responsabilidad no tienen esa responsabilidad no tienen esa responsabilidad en decisiones y en mantener la palabra en mantener una palabra estable no tienen palabra fija ni respetan lo que dijeron el día anterior sino que fingen con hipocresía hay que ser firme mis hermanos porque no hay tiempo más para perder en el doble ánimo para perder allí lo que dios realmente quiere hacer en nuestras vidas él quiere un pueblo estable quiere que tú seas confiable que tú seas confiable ante el señor que estés firme como lo dice la palabra en efesio 6 el versículo 11 al 14 está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad vestidos con la coraza de justicia vestirnos de la armadura de justicia y estar completamente firmes ceñidos nuestros pensamientos de cristo tú y yo no podemos dudar tú y yo tenemos que permanecer en dios tú y yo tenemos que vivir lo que el señor quiere que nosotros vivamos una vida de estabilidad una vida de confianza en dios permanecer allí firmes sin fluctuar en lo que el señor quiere que nosotros permanezcamos para ser confiables para él para que él deposite en tu vida y en mi vida lo que él quiere depositar para que él entregue en nosotros verdaderamente y nos halle aptos aptos para toda buena obra en esa firmeza debemos permanecer para poder ayudar a los demás nosotros tenemos que tener una solidez tenemos que tener una firmeza sacar las dudas sacar nuestros estados emocionales de ir de venir sacar nuestros estados de enojo nuestros estados de tristeza todas las emociones que nos llevan a estar inconformes que nos llevan a estar dudando y permanecer con pensamientos de dios con salmos con himnos con cánticos espirituales permaneciendo los pensamientos de esperanza en el señor jesucristo como iglesia que no teme sino que cree nosotros debemos de tener la certeza la certeza de que dios va adelante de que dios no nos abandonará que el señor está allí firme como lo dice la palabra en primera de corintios el capítulo 15 el verso 58 así que hermanos míos amados está firmes y constantes firmes y constantes son dos palabras claves la firmeza trae constancia a nuestra vida cuando nosotros somos afirmados en dios somos personas constantes en él personas que entienden verdaderamente que no puede pasar un día sin que yo medite en su palabra sin que yo permanezca en él sin que yo hable de él sin que yo transmita lo suyo así que hermanos míos están firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano el padre quiere firmeza en su obra y que sigamos creciendo siempre y solamente aquellos que son firmes que son arraigados que han echado raíces profundas son aquellos que crecen en la fe que verdaderamente pueden llegar a ser colaboradores de cristo teniendo un carácter sólido un carácter firme y constante empiezan a crecer en ese nivel espiritual en la fe trayendo verdadero fruto a las vidas verdadero fruto de dios y la palabra en el libro de santiago el capítulo 4 verso 8 dice pecadores limpiad las manos y vosotros los de o doble ánimo purificad vuestros corazones qué debemos hacer si sabemos que estamos luchando contra ese doble ánimo reconocer verdaderamente que hay fluctuación en nuestra vida reconocer que aún hay cosas en este mundo que me arrastran a estar tristes que me arrastran al desánimo que no hago si no pensar en las cosas de este mundo en contemplarme a mí misma todo eso necesito sacarlo de mi vida tengo que purificar mi corazón decirle al señor purifica mi corazón saca la duda saca el desánimo saca la tristeza que las emociones no sean las que me controlen dios renueva mi mente renueva mi espíritu señor quiero estar allí señor por medio de tu palabra renovando dios mío mi mente quiero ser renovada ser sanada en la fe sáname la fe pídele al señor si tú ves que eres inconstante que hoy sí que mañana no que depende como tú vivas que depende aún el dinero que tengas entonces te sientes bendecido te sientes respaldado te sientes con ánimo no eso son emociones porque el día que no tengas entonces no vas a querer ir a la iglesia no vas a querer buscar de dios dios se olvidó de mí ahora no tengo trabajo dios me dejó dios me abandonó no es así tienes que permanecer permanecer y pedirle al señor que sane tu corazón que purifique tu vida que todo lo del viejo hombre con sus vicios sus mentiras su vida pecaminosa todas las cosas queden atrás para que puedas avanzar hacia lo que dios tiene delante que no te guíe en nada de lo que pasa en este mundo que seas confiable para dios para que el deposite en ti lo que él quiere depositar en ti quiere usarte el señor no hay otra manera en que dios te use sino que le seas confiable que vivas verdaderamente afirmado afirmada en él y que le creas que avancen sin importar nada de lo que esté sucediendo en este mundo llueva lo que pase vengan vientos vengan tormentas tú te mantengas firme en el señor y puedas ver como la gloria de dios se manifiesta en tu vida y en tu casa de acuerdo a lo que tú verdaderamente camines en dios y le creas a dios esa es la fe esa es la confianza esa es la paciencia esperando con paciencia ese es el fruto el fruto que dios quiere en su iglesia el fruto que dios quiere de ti porque él siempre va a llegar a nuestras vidas a mirar el fruto a ver verdaderamente que no son palabras palabras de humana sabiduría sino que verdaderamente tú estás fructificando sin importar lo que tú estés viviendo tú estás fructificando para dios señor yo te amo no importa dios mío lo que tenga que pasar señor pero ayúdame ayuda mi fe fortalece mi fe sumergidos en la palabra de dios dando fruto en todo tiempo fruto de firmeza fruto de amor en él y yo le pido al espíritu santo de dios que sea llenando tu vida en este día que reciba de dios la fortaleza que todo doble ánimo se vaya de ti en el nombre poderoso de jesús que tú puedas trabajar afirmando tu corazón en dios afirmando tu vida en dios que la puedas afirmar el señor se lleve todo doblez toda hipocresía toda falta de sinceridad con él primeramente todo auto engaño porque cuántas veces nos auto engañamos nosotros mismos creyendo estar firmes y cuando viene el momento de la prueba o cuando soplan los vientos entonces nos damos cuenta que no estamos tan firmes que dudamos que tememos o señor yo te ruego que llenes la vida de mis hermanos de todo aquel que escucha este audio en este momento tú conoces su situación y todo lo que está viviendo mi dios todo lo que enfrenta padre yo te ruego señor que le afirmes que tú seas su fundamento dales esa firmeza señora mis hermanos que sin importar lo que vivan padre puedan permanecer que sean constantes que sean firmes sean establecidos en ti mi dios tú eres dios verdadero y real señor dios mío fuerzas nuevas aliento nuevo señor sopla sobre su vida en el nombre poderoso de jesús clarifica sus pensamientos sus decisiones sean claras sean estables y constantes para toda buena obra cuando fruto para ti de obediencia en cristo jesús amén y amén